Pelear, aquí está el centro nuevamente, el remate con la cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peraza! Se presentó en el área y gira el cuello como diciéndole que... Notadora del equipo, qué jugadora tan virtuosa es Cintia Peraza. ¿Y desde qué distancia logra el testarazo? ¿Le hace un extraño a la arquera? ¿Se lo desvían? ¿Sí? ¿O se lo desvían? Es un frentazo maravilloso de...